En No Aminos que Nunca para Container hablamos del oasis del sur de Mendoza, específicamente de San Rafael. San Rafael es una de las últimas áreas de plantación de Mendoza. Estamos hablando que se encuentra esta localidad, bien al sur, en una zona muy fresca, donde está marcado por el río Atuel y Diamante. Tres zonas claramente definidas. Tiene la zona cordillerana, tiene la zona desértica y una llanura cultivada. A partir de ahí, una zona que le queda muy bien las amplitudes térmicas, los frescos le sientan bien a las uvas y, por supuesto, la producción, a partir de ello, orgánica. En los vinos vemos reflejada esta zona porque es una zona más fresca. Por ende, vamos a tener más acidez en cierto de sus vinos, sobre todo en los tintos, y vamos a lograr características propias de la zona de San Rafael. Al ser una zona que está muy bien irrigada por el agua del sur de Mendoza, eso hace que también en los vinos lo veamos reflejado en aromas y en sabores. Hoy estamos degustando un vino orgánico, ¿sí? De bodega Solandes. Sí, tenemos un código rojo en este caso, Malbec Roble. Y hablar de la vitivinicultura orgánica hace referencia a una vitivinicultura que solamente es cuinada con la mano del hombre y que no se le aplica ningún tipo de trabajo extra, ni, por supuesto, conservantes que puedan influir sobre las vides y sus vinos. En este caso, en San Rafael, son zonas muy ventosas y esto ayuda a que el vino sea orgánico porque tenemos menos posibilidades de que haya enfermedades en las uvas. A la vez, este viento hace que las uvas engrosen su ollejo y podamos tener vinos con mayor color y una tanicidad bien propia del lugar. Un Malbec bien distintivo, pasado también por Roble, con el enólogo asesor que es Michel Roland. Una zona con una implantación de 70.000 hectáreas. Un Malbec muy frutado, muy armónico y muy sabroso en boca. Bien diferente, bien de la zona, bien fresco que hace que lo disfrutemos como todos los Malbec de Argentina. Agradecemos la locación que hoy nos recibió. Estamos en Co-Good Company en Lisboa 22, Villa Allende. Agradecemos el vino Avitis Vinos Orgánicos, este orgánico que nos gustó mucho. Salud.